Amplía la ventaja, 2 a 0 amigos del fútbol. Estos últimos minutos... No le puede quitar el balón y le comete falta. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Cristiano Ronaldo, gran pase a través de la defensa. La saca fuerte hacia arriba. Es falta amigos, tiro libre. Romario. Alan. Alan. Tira un pelotazo largo. ¡Ah, qué lindo lo que hizo! Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Pasó muy bien. Se tira con todo a RER. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Están bien ubicados en la mitad de la cancha. Cortan todos los pases peligrosos. Lo toca así. Es falta. Se gana la amarilla. Merecida. Nada que discutir. Bueno, quedó muy dolorido después de este cruce. Les juro, pensé que terminaba en gol. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. ¡Pero liga, dice el árbitro! Está un poco lejos, pero nunca se sabe. Puede que salga algo bueno. ¡Una atajada espectacular! El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo delantero. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Juventus termina salvándose de manera increíble. Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque. Rodo, con pocos defensores, no había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Intenta un páser vacío. Qué bien mueven la pelota. Qué bien tocan, tocan y tocan. Por momentos es un monólogo. No pierden la paciencia. Triangulan con pases cortos y precisos. Y de a poco se van acercando al arco. En el fútbol no todo es vértigo y velocidad. Hay que saber cuándo hacer la pausa y cuándo acelerar. París Saint-Germain recupera la pelota y busca adelantarse. Allí están despejándola. Maradona. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Buena chance para la contra. Señoras, señores, amigos del fútbol. Aguanten, corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad. Porque se ha terminado la primera parte. Y, Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? París Saint-Germain sacó una buena ventaja en la primera mitad. Aprovechó el desorden del rival tras el primer gol. Y enseguida volvió a golpear. A partir de ahí, el conjunto rival ya no tuvo respuestas. Ni futbolísticas ni anímicas. El marcador es 2 a 0. Y a pesar del dominio, todo puede cambiar. En la segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Se inicia el segundo tiempo. Busquets. 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 Matheus. Busquets. Totti. Decide abrirla por la derecha. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien se escapó! Le pega desde ahí. Matheus. 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 La tira hacia adelante. Totti. Balón largo por arriba. La hizo muy bien. Se mete en el área. Puede estar el gol. Messi. Messi. Mbappé. Rashford y la pelota. Ronaldo. Messi. Cristiano Ronaldo. Totti. Totti. Recupera la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco rival. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Van Dijk. Estaba atento para cortar. Y chocan de nuevo contra la defensa. Le faltó un poco de precisión pero fue buena la intención. Estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Van Dijk. La juega en largo. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca. Pero no quieren arriesgar de más. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. Gol. Otro gol. Esto es una fiesta de fútbol. Una fiesta de goles. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. Impresionante. Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos. Y llegó al área con una facilidad sorprendente. Y con este gol llega a tres. Ni más ni menos. Lo tiene bien merecido. Bien merecido. Hoy está sencillamente imparable. Gol, 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 gol. Gol, enorme definición. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Un resultado histórico. Un resultado demoledor. Impresionante estuvo el equipo hoy. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Bueno, esto ya es una paliza descomunal. Tremenda goleada. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando el rival. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Mateus, bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Tiro libre por esa dura falta. Van Dijk ha sido expulsado del encuentro y el técnico sigue sin poder creerlo. Así se protege el arco. Se tiene mucha confianza en los pirolibres, pero esta vez se equivocó. Tendría que haber buscado otra alternativa. ¡La juega profunda! Mbappé, allí la recibe. Al ras del piso. Mateus, la juega hacia adelante. Traba, lucha y gana el balón. Messi, 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 Messi. ¡Qué buena atajada, estupenda! ¡Qué buena atajada! No, muy flojo el pase. El remate pegó en el palo. Tremendo corte, impecable. Controla. ¡Busca el remate! A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Es un pase que rompe la defensa. Entra muy mal. Es infracción. Amarilla, dice el juez. Sin protestar. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. La juega bien hacia adelante. Va jugando por dentro. Centro rechazado por la defensa. Zico. Vieira. Falta infracción. ¡Ay, tiro libre! ¡Ay, tiro libre! Será directo al arco. A ver qué pasa. Rodo, sus remates son tremendos. Es Zico. Es Zico. Inter. La tira larga cerca del área. Infracción. Falta. Tiro libre. Infracción. Falta. Tiro libre. Matheus. La tira hacia adelante. Recibe el paso en el área. Nos quedan 5 minutos para el final Gran pase a través de la defensa Rashford abre el juego por la izquierda Zico Intenta un pase al vacío Reciben zona peligrosa Se dieron un córner Está atento y rechaza la pelota Barán comete una falta innecesaria Arriesgó de más con esa entrada durísima Y está correctamente amonestado Está más lejos de lo que a él le gustaría Así que debe pensar bien Si va a patear directo al arco O si le conviene armar otro tipo de jugada Impecable atajada Abre la defensa con un pase entre líneas Gran corte intercepta y gana el balón Y el árbitro la cobra Estiro libre La saca justo con buen rechazo Batituta que va Barán comete una infracción Barán ha dejado a su equipo por uno menos Tras hacerse expulsar de manera infantil Abre muy bien la defensa con este pase Allí va Se eleva y cabecea Gol, 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 gol Gol Ahí está el autor del gol Una presentación inesperada Más que inesperada Arrolladora 5, 4, 3, 2, 1 Los dos 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 ¡Gracias!